Esto es... JCK OPINA Riff Raff, primera partida Albert No me gustó mucho ¿Pero no te gustan los juegos de destreza? No, sí me gustan, me gustan el de los puentecitos El de los puentecitos Se refiere a Dragon Delta Me caga en los juegos de destreza Y... Escucho que está bonito, está bien hecho y todo Pero no es verdad que me guste O sea, no lo jugaría más, pero está bonito ¿No lo jugarías más? No, no, no O sea, lo jugaría tal vez con mi hijo, así como para reírme Y perder, pero... Y aquí le falta algo Por ejemplo aquí Debería estar... La gracia del juego es que se mueve No, no, está bien, pero debería tener surcos Para agarrar ciertas cosas No puede ser que este se mueva así Ese se mueva así, que apenas se sujeta Y este es duro Entonces, yo sé que es por el material Pero tal vez eso se podría ir corregido con pequeñas cosas Como hacer un surco acá Eh... Nota Cinco, tres Diego Cuatro Cuatro ¿Grabame a mí? ¿Qué te graba Diego? Diego, no muy cerca por favor ¿Estás grabando? Sí A mí me encantó Me morí de la risa todo el rato Ellos no se acuerdan que se murieron de la risa todo el rato Y sí, obvio, es un juego de destreza, es un filler Ya lo desarmaron Pero... Nada, entretenido Lo recomiendo Dentro de los fillers por lo menos siete O sea, de los de destreza Lo de destreza no merecen nunca un signo Las notas colocadas al juego están según la escala sugerida de Borgen Geek ¿Y ustedes están de acuerdo con nosotros? Déjame tu opinión acá abajo y no olvides verificar si el juego cuenta con algún video instruccional ¡Chao! Si este video te fue útil entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal Además te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!